Cucu, ahora que lo estamos haciendo, la verdad, nos la vendieron bien porque no estaba tan difícil la subida. Sin embargo, creo que va a quedar bien para la filmación, Cucu. ¿Sabías que te estoy filmando? Sí, Cucu. ¿Ah? Vamos subiendo por Petra hacia el monasterio, el segundo edificio mejor conservado después del del tesoro, que es el que es imponente. Después de pasar una larga. Cucu dijo que tiene unos ojos muy buenos.